Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Que a solas te imagina un novio más formal Cualquier noche los gatos de tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Que a solas te imagina un novio más formal Cualquier noche los gatos de tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Cualquier noche los gatos de tu callejón Cualquier noche los gatos de tu callejón Cualquier noche los gatos de tu callejón Le aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejón Porque yo tengo una banda de rock and roll ¡Suscríbete al canal!